Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Mara mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Aesthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing Has tenido además una clave en relación a las críticas Porque al principio cuando la gente tiene éxito Por miedo o por mal Cuando empieza a sonar Empiezan críticas constructivas y destructivas Pero he visto algo muy inteligente en ti Que no le has dado fuerza a las críticas destructivas Es decir, si alguien llega, que han sido pocas Pero en su momento de repente cuando estaba empezando a salir Decían, no, que es X Y tú nunca le hiciste caso Es decir, inteligentemente no le diste tarima Como hay muchos que se pueden enganchar en lo que están diciendo Sí, yo, pero me costaba mucho Se fue una reacción humana, obvio Costaba mucho, pero ¿Por qué no lo hacía? Es que ni siquiera era por no darle tarima Porque cuando empecé a entender el negocio Este, me di cuenta cuando empecé a entender el negocio ¿Por qué artista le respondía al artista? Y yo dije, claro, porque llega un momento en que les han dado tanto palo Que a ellos no les incomoda esta tendencia Dos, tres meses entre que él dijo y que él respondió Pero su marca Sí, empieza a sonar O sea, el negocio Pero A mí, cuando me pasaba todo lo que me pasaba Por mil cosas que no vienen al caso Me robaba la paz Pero el problema mayor era que No me robaba la paz nada más a mí A mi familia Mi mamá Mi esposa Este, yo lloraba Y yo dije Yo tengo que evitar Entonces siempre pasaban las cosas Pasaban cosas Y yo, ¿qué hacía yo? Yo le decía a mi equipo Tenemos que seguir nuestra vida Como si no está pasando nada Habían amigos Que me recomendaban Muy queridos que me adoran Y me decían No, experto Tú puedes reaccionar de esta manera Esto Y yo le decía Bueno, pero es que yo ¿Sabes qué prefiero yo? Que esto dure Lo que siempre dure Una semana Y después todo sigue en la normalidad Que esto dure tres, cuatro semanas A menos que le des candela a tú Que le des candela a tú Y al final yo creo que Tú sabes que es difícil Como que Esté en una red social todos los días Y que tú con los años No muestres tu verdadera cara Y yo le decía Sí Es demasiado difícil En algún momento vas a brotar Y la gente va a conocer Esa persona que tú tuviste tapar Me mintió Yo dije Dame chance Porque es que Las palabras O sea Si mientras alguien me está poniendo Como el enemigo Yo decía Necesitas tiempo Necesitas tiempo Para que tus hechos Hablen por ti Y esto va a ser Esto va a ser una batalla Espiritual Y lo fui haciendo Y entonces ahora sí Me hago el loco Yo respiro Yo no nada Y sobre todo Digo me equipo No me cuentes ¿Sabes lo que tal Influencer dijo De ti en las historias? No me cuentes No le quiero agarrar a rancherito Le voy a dar coñazo a la pared Y las paredes aquí Se huyen Y yo también vivo alquilado Y cada vez que le meto Tengo que llamar al señor pepareja Y el señor pepareja Está muy feliz De mi mal carácter ¿Verdad? Y cada vez que el señor Que empareja a la pared Llega Me dice Agarraste una rabia Yo soy igualito Uno agarra una rancherito Uno tiene que drenarla Eso es el consejo Que me da para venir La semana que denado Le empate a la pared ¿Sí tiene mal carácter? Muchísimo Yo siempre lo digo No, no, no Pero Como el mal carácter Me arrebató tantas cosas Nadie quiere andar Con un amargado 100% Y eso hay que aprenderlo Nadie quería andar conmigo Por mi Por mi carácter Empezando en las redes sociales El ego Bueno, yo le decía a todo el mundo No me quiero excusar Pero de cero a todo Y un solo golpe Es donde verdaderamente vemos Quien es tu ego Y entonces el ego En algún momento Insoportable Gracias a Dios Eso me duró nada Eso me duró nada Espejito, espejito Quien es el mejor influencito Eso a mí me duró nada ¿No? Gracias a Dios No me duró Porque nadie sobrevive con eso No, yo sí lo tengo Pero lo tengo yo para mí Y nos tomamos un café Claro Tú eres arrecha No, tú eres más arrecha Mira, mira Mira como estuve en Times Square Eso Y el mal carácter Lo único que ha hecho Es tres problemas Tengo el mismo No te voy a mentir Lo dominé Lo controlé No, yo he visto todo Todos los cursos Yo he ido con todo el mundo Yo he buscado luz Yo que prendo la luz del árbol frente A ver si es que la luz No es que es artificial Tiene que ser artificial Y no la del sol Claro, pero sigue creciendo En inteligencia emocional también Papi Eso está bien Si yo actúe malhumorado Yo me aparto Y a mí ya todo el mundo me conoce Entonces cuando el loco se aparta Deje de allá Sí, sí Vaya para su cuarto de meditación Yo aviso, yo aviso Yo cuando me levanto de mala Le digo Amanecí que río No, pero sabroso Yo también aviso Mira, hablaste de espiritualidad ¿En qué te centras En relación a la espiritualidad? O sea, ¿tienes alguna religión en particular? ¿Lo aplicas tú mismo? ¿Eres devoto de alguna virgencita? No, mi mamá es devota De Santa Bárbara Del doctor José Gregorio Hernández Y de Don Juan del Dinero Un santo que llaman Pero sí, es verdad Es que la cosa da risa, chamo O el santo O no existió Y se lo vendieron como era O el santo El santo era peladora también Pero ¿dónde sacó? ¿Cómo es ese santo? Don Juan del Dinero Sí, sí Era un señor que era como O era un doctor José Gregorio Hernández Pero este era como contador Y mi mamá le ponía monedas Para llevar a... Yo creo que lo hacía mal Yo creo que ese santo era para dejar Me imagino que era pichirra Para dejarle la vainita Entonces el retorno Claro, el retorno no... Y mi mamá vendió unos valores religiosos Pero yo me fui desconectando Del valor presencial Yo me fui desconectando Del tener que ir a un lugar Para conectarse con Dios No lo estoy criticando Para nada Te voy a decir una cosa Siempre le he dicho Eso es un despertar Y está muy bien Te voy a decir una cosa A mí las iglesias me parecen maravillosas Y te voy a decir por qué Porque he tenido dos amigos Con la vida totalmente perdida En conducta En drogas Y la fe en Dios Pero sobre todo A través del trabajo de la iglesia Son otras personas Entonces yo digo Que lo que tú das Tu diezmo vale la pena Porque... Hacen su chamba Estos panas te tienen la fe arriba Estos panas te cambian vida Y lo hacen en hecho ¿No? Y ellos también también necesitan fritas Fritas a su techo en la iglesia Porque eso te metí en el tiempo Dejenme para abajo Necesita su viajecito Para el viaje Y si el cura te me quiere tener su iPhone Porque el cura no te me puede tener su iPhone Se me lo tiene Porque él hace su chamba Pero yo... Claro, ¿por qué no? Yo no me... No me... Me alejé de los sitios Y me conecté con Dios Y me conecté a una especie de religión Que yo inventé Que ya me han criticado muchísimo Que es la religión de hechos Entonces predicamos Tras de los hechos Muy bien Era mejor Tú haces un hecho Y en ese hecho Tú lo expresas O sea, predicas desde el hecho Como están Fuimos esto Porque Dios Usa el canal de Dios Y predica en el hecho Pero ya en el hecho Ya que es lo que ya hiciste mostrando Y me parece fabuloso Y por eso te hace llamar El brujo Como el brujo del sexo Si yo soy brujo Me van a encontrar sexo Sí, eso dice mi perfil Si quieres tener sexo Sígueme Si Arturo no está Lo tuyo Tú me dejas de sexo Y me vuelves a sexo Bastaba en hecho Arturo se va a poner potente Mira Señor Marco Qué gran entrevista Me gustaría Nosotros hablamos de todo eso Al principio Sé que dejaste Muchos mensajes allí Escondidos Y no tan escondidos En relación al matrimonio Pero ¿Cuál crees tú Que es la clave ideal Para vivir en pareja Y no morir en el intento? Bueno Primero hay una Para las que yo en Miami En Miami Nadie quiere nada serio Si usted tiene una mujer en Miami Abrásela Cuídela Para las mujeres Andan vueltas locas Por ahí Si usted tiene un buen hombre en Miami Abrásela Y cuídela Porque lo que anda por ahí No vale la pena Tú dices No le digo que no No vale Estoy escuchando El señor Marco Estoy escuchando Anda a buscar Anda a buscar Para que tú veas Si va a sobrar Quien te dé tu batazo Pero de batazo No va a pasar Yo lo sé Que le quieren dar Sus batazos Pero de ahí no va a pasar Y una buena Como dirían Su buena conexión Chevre Le decía Un buen horror Un buen horror No va a pasar Y no tan mal Un buen horror Pero quédate con tu hit No, güey ¿Quién sabe? Yo soy un horror Con tu toque bola Quédese con tu toque bola ¿Por qué tú vas a decir Ahora que yo soy un hit? ¿Quién sabe? Tú si yo he metido horror Con tres bases No, no, no No, no No, yo voy para la piel Las mujeres No te doy cuenta Que siempre Bueno Hablan de ¿Qué tal le generan en la cama? Y se ríen con sarcasmo Sí, pero eso no me quiere Hacer por una semana Echar los cuentos De cuando uno de verdad Se destaca Además yo siempre lo digo Cuando usted quiera Deshacerse de su marido Llénelo de flores Para ver quién se lo agarra Pero si no ¿Para qué nos estás contando Las virtudes del Señor? Es verdad No ¿Y entonces? Y si no vive en Miami No, yo creo que Hay que evaluar mucho La familia Yo Yo me hice O sea Dios me dio la oportunidad De tener Una exponencia De mi talento en masa Después Que tuve una relación seria Y hemos tenido Muchísimos problemas A raíz de Todo lo que esto trae Y esto trae Muchísimas tentaciones Y hemos tenido Muchísimos problemas Y no solamente De mi lado De lado y lado Pero Pero cuando yo evalúo Cuando tú pones Una balanza a todo Este Y cuando hay una familia Hermano No hay necesidad De ponerse Inventar A mí lo que me centra Para empezar Yo no sé Qué pueda pasar De mi carrera Sin mi familia Porque es mi centro Claro, chévere Bueno, brother Cuando tú estás triunfando Y tú vas por una discoteca Y te tomas tu champaña Claro, papi Toda la magia sucede Pero cuando tú tienes Un problema Cuando tú estás Con el ánimo En el culo Y se te sienta En tu cama Bueno, tu esposa Tu chama Te dan un abrazo Ven una serie contigo Esa yo no la voy a conseguir En ningún lugar Entonces tú Bueno, papi Para todos los demás Mastercard Claro Bueno, sí, chévere Seguirán sus culos Bueno, en Instagram Bueno ¿Qué puedo hacer Si usted refleja visual Si la presión Le pega a ese dos coñazos En la mano ¿Verdad? Imprima ese dos coñazos En la mano Y vuelve tranquilo Ese chequeo En mi casa Lo hace mía Me dice Mamá, ¿tú has visto Que Arturo sigue a otras mujeres? En traje baño Ay, marico de pana Sí, así No te creo Te lo juro Es malísima Qué bola Arturo sale Y ahí empieza Mamá, ¿dónde está Arturo? No sé, mi amor ¿Tú lo sabes De tu marido? No Eso es lo que digo yo Se mete en la 360 Y lo busca Vamos a ver Dónde está Tú lo llamas Oye, pues mi hija Llámalo Mira, y ese chistecito En el muro Sí O sea, porque uno le comenta Amigas Y te parece bien Ese chiste que le estás haciendo ¿Yulia? ¿Piste a quién le dio like A mi papá? Sí Yo no sé Le va el dedo a veces Porque es amiga Eso no es que me gusta Sino Yo le explico eso A la persona que a uno le guste Eso es que uno le apoya ¿A ti te dejan apoyar? No, yo no No apoya Yo no apoyo nada Y siquiera me dicen Come mierda Ninguna mujer Por muy amiga mía que sea Que monte una foto en hilo Va a recibir mi apoyo No hay manera No, yo eso sí, papi No, Arturo Mira, a mí me da risa En el directo Este Monta un video Una vaina Y Yo sé Que uno de los peores lugares Donde te puede pasar algo peor Es en el directo Claro Porque Es como que una bandera Mira lo que me pone talcito Entonces tú sabes que Hasta es loco Entonces Mujerones increíbles Me etiqueta en video Y bueno Yo le doy un repost Que bello y tal Y yo le pongo Gracias Dios te bendiga Yo le doy a esas mujeres Si el señor me la acompaña Mija Un Dios te bendiga Una mujer Una mujer Que Está ese pesón Está ese pesón Intentando no desbordarse Pero si hasta el papa Tú no viste Al papa se le salió Un me gusta Pero yo creo que no Sí Pero ya va Eso es nuevo Porque ahora uno puede decir ¿Por qué me juzgas? Ah, claro Y uno muestra al papa Yo creo que Pero no Retomando el secreto Yo creo que es que Hay que poner la balanza Todas las relaciones Que yo escucho Bueno Yo también Tengo Cuatro años y medio No es que te estoy hablando Un poco de veinte años Como que Ah, no Nos hablo de la experiencia Te estoy hablando De la experiencia que tengo A lo mejor en diez años Te digo No Es una maldición Tengo cuatro años Cogiendo culo Arturo Pállalo Perón Me vuelvo a cazar Pero no me matan Es que la gente Es una vaina recha La gente siempre busca Lo que no tiene Pero Siempre Hay que poner todo en la balanza Sí Hay que El equilibrio Y en este momento La balanza Está por la familia Hay que valorar Y sobre todo Una vaina Para que el matrimonio Coño Trata de respirar Yo te voy a explicar Yo donde yo creo Que la vaina Se jode Cuando peleamos Por lo que no había Que pelear Porque entonces A eso se suma Por lo que hay que pelear Y ya se abordo el río Entonces que pasa Te voy a explicar Que pasa ahí Cuando ya Porque Hay gente que también Tiene derecho a ser libre No es que tengo que Conservar el matrimonio Porque es que así dice No Si usted la está pasando mal Váyase Ustedes lo están valorando Y lo están volviendo a mierda Mujer, hombre Usted váyase ¿No? Pero yo creo que El evitar Que la vaina sea un infierno De parte y parte Muy bien No, no, no Ayuda muchísimo Porque tú no puedes tener La Santa Jola De hacerle En el caso de los hombres Un infierno La vida a tu esposa Le haces un puto infierno La tratas mal No la valoras Haces lo que te da la gana Y entonces Pues que ella se va Con esta puta Me dijo No, coño, tu madre Ustedes si se siente mal Donde está Váyase Váyase Pero si la cosa Es que usted se quiere ir Porque usted quiere Coge culo Aguántese Aguántese Y las mujeres también Que he visto Mujeres Que tenían excelente Hombre vaina Pero bueno Marico No sé Mira, esto es una baje Perdona que Yo me he tratado De comportar No, lo has hecho muy bien Este, mira No solamente el huevo Le da su piquiña Sino también A su cuquita Tiembla Y si una mujer Coño Tiembla más Evalúalo Evalúalo Que no vayas a romper Tu familia Porque te voy a explicar Te van a dar Tu impacto Bien bueno Y sí, obviamente Claro, de bola Mejor cliquete tanto Tu marido Porque coño No, eso es mentira Que sabroso Agarrar la piñata Ahorita Chévere Coño Tú tienes 7 años Dándole coñasa A la misma piñata A lo mejor Ya ando Como era la canción De la piñata Ya tú la piñata Tú le das con el tocosito Para ver si sale Y llega el otro Y llega el otro Con esa piñata Y llega el otro A darle coñasa A esa piñata Con una viga de edificio Como diría el gran maestro Lo que para uno es viejo Para otro es nuevo Y siempre alguien Va a desear la coña Morgueate de eso Sí, es verdad Hay que juega mucho Con la mente El deseo Así que atención con eso Entonces el deseo A los hombres No, a la mujer No sé qué decirle No tengo nada Para decirle Pero a los hombres El deseo Papá, usted se siente estresado Vaya para el baño Dos coñazos Hice de ese dos coñazos O vaya a la ducha Y bueno Lávese el huevo De manera rápida Marquito Gracias, gracias Por estar con esta entrevista Llegó el momento De esto Me va a pasar rápido Esta ha sido La entrevista más larga De la historia Y te lo agradezco Te lo agradezco No me lo van a agradecer En edición No, durante En edición No me lo van a agradecer Aquí estás gozando Una bola Pero en edición no Durante todo este tiempo Ha sido ameno Porque chico Es una entrevista de dos horas Y que la cosa Tú te estés aburriendo Pero no Te has dado muchísima tela Marquito Gracias ¿Por qué te quitaste música? Gracias por decirme Que hablé mucho De una manera tan bonita Y vas a ser cantante O quieres ser cantante Yo era cantante Yo te he visto Pero yo era cantante De autotune O sea Yo nunca he sido Buen cantante A lo mejor Si yo me preparo Para un coro No sé por qué Me sale la voz bien Y obviamente El autotune Me acomodaba Las cositas Pero yo cuando Yo estuve en grupo En cuanto grupo había Yo no era el que Como el vocalista Como tal Yo era siempre El que bailaba atrás No El que ponía a la gente Con la mano para arriba Con la bala ¿Si me entiendes? Ese era mi padre El que animaba a la gente El que animaba a la gente ¿Siempre mariqueaba? Mariqueaba desde niño Porque mi mamá Se tomaba tres Mi mamá que Huevón Bebedora Joderora Se tomaba tres tragos Con las amigas Y cuando era Yo me sentaba en el sofá No era un niño Que me mandaban a dormir Y a las tres de la mañana Mi mamá Que yo jodía con ella Yo tenía un personaje Se llamaba la marisca Era una amiga de ella ¿Qué edad tenía? Ocho años Y entonces a la marisca Le ponían como una sábana Y ellos se rascaban Y salía yo ¿Qué niño? Ocho años Le ponía una cartera Y me ponían una toalla ¡Mentira! 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 Y la gente me dice ¿Cómo haces de mujer tan bien? Marisca estoy practicando Yo de vaina no nací mujer Y mi mamá tranquila No sé si me entiendes En mi casa Mi mamá nunca tuvo ese pego Mi papá no Mi papá Tú no me podías venir a hacerle la marisca ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Mmm! ¡Me asoquetera! ¿Sí me entiendes? Y... O sea, eres señor macho comprobado O sea, porque paseó por ahí Y le tuvo fácil Si tenías esa... Sí, no Yo siempre lo... Esa semilla y yo ahí para allá Yo creo que mi mamá quería que En el fondo Este... Que a mí se me volara un fristón Pero no... No sé qué pasó En algún momento Nunca, nunca 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 he sentido una atracción Por un hombre El día que la sienta Lo diré en redes De verdad Bueno, si lo hice primero A yo el día No, no, yo voy de impacto Voy en redes primero Mira lo que me gustó Mira lo que me estoy poniendo ahora Mira lo que me gustó Conocer Rómulo Mira lo que acaba de publicar Marcos Le saqué los papeles a Rómulo Y me lo traigo Bueno, ya está Vamos con nuestro juego de Super Maduro Marcos Esto es rapidito Y yo sé que tú Con esa gilidad mental Lo vas a resolver Muy rápido y fácil Yo para la gilidad mental Soy malo, ¿viste? No, no, no Bueno, tú eres bueno Bueno, señores A mi de entrevista Cerrando esto Me va a sorprender Yo sé todo lo que va a pasar Con esta respuesta Y a ustedes lo saben Mi querida Lima Por favor, explíquela El señor Marco Es un juego muy intenso Necesitamos que, bueno Te te concentres Con quien te casas A quien besas Y a quien matas No, con quien solo una noche Bueno, exacto Con quien te casas Con quien solo una noche Y a quien matas Sí Con quien solo una noche Sí, ok Empieza el señor de los Ríos Ok, empiezo yo La señora Giovanna Vargas Que además es para la tuya Desde el colegio, ¿no? Si, ella era hombre Cuando era hombre Antes de la operación Tú se lo ves en la cara No sé si se han dado cuenta Ellos lo hemos hecho públicamente Y todo el mundo se ríe Siganse riendo Ella era cuando estuve del colegio De ese colegio Para no nos estudiante Puedes decir No, de ver la cara De verle la cara De verle la cara Pero bueno, ajá Bueno, Joana Vargas No, no, no No, no Estoy esperada completa Este está duro Joana Vargas Norky Batista O Juliet Lima Pero relájate Relájate Hazlo bien Imagínate que no está No te sientas Ni que no estoy yo Ni que está mi marido No, no En el caso Verlo, marico No, mata primero Mata primero Sí, mata Este... No, marico Es que yo... No, marico Tiene que matar a uno No, no es pana del marido No tendría pedo De cualquier vaina con Joana Porque es mi mejor amiga Pero que... No, no importa Es un huevo ¿A quién mata? ¿A quién mata? Coño, voy a matar a Norky Porque es mi brother y su esposo es mi brother y no puedo decir nada de eso Además, coño, además duro tanto casándose que para que digas que te vas a casar con ellos No, no puedo Ni una noche ni nada Son demasiado mis brothers Ok, mató a Norky Matamos a Norky Pero un mate de cariño Sí, sí, una mata ¿La maté por amor? Sí, sí El psicópata A Juliet o Joana Te queda casarte y pasar solo una noche ¿Por qué me haces esto, marico? Yo vine al carro y me voy a rir Yo no como coerme a Anangel No, 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 no Es peor A Anangel, pues Bueno, este La otra que me queda casar Yo no sé qué sería Sin contar los cuentos que me ha echado él Pasó la pena decir Cógete una noche con él Que casarme contigo No sé con cuál de la otra Y peor Aquí se puede ir yo Marico, ¿por qué bolas tiene usted? Son una emboscada, pero nivel Yo estaba ahí agregándome difícil Y a trago la voy pegando la quiniela Marico, si te pones a ver Yo me caso con él ¿Con Julián? ¿Estás mío? Sí Bueno, sí Pero tenía que llegar paquete completo La hija también Y Alex Pues Alex anda por allá matando No, no, no Yo me la cojo, yo me la cojo Yo me la cojo una noche Ni siquiera Tú vas a que vas a hacer tu manicure de noche Eso tampoco es que duro Y te encanta Eso, mira Tú le dices Esta uña quedó mal Y a lo que tarda Regla tu sueño A lo que tardó yo Y con Julián A mi caso Mierda marico no Bueno, bueno Ya está listo Pues loscada marico Marico, es que ahí te vas a tener que llegar Un poco gente Ay, chamo Muy bien, inteligente Me siento usada Bueno, sigue Además con Giovanna ya tiene como un matrimonio Ah, qué más Yo pensé que con este daba pa' todo No, no Con Giovanna ya tiene también como un matrimonio No, no Daba pa' más Ay, Cris Vamos por el segundo Lo mismo Tengo bien Con quien te enlazas Con quien sobre la noche Y a quien matas Poyito Tropical David Comedia Y Chino Miranda Marico, no vaya a matar a Chino Porque Chino No, no vale No, coño No, no Coñita, ¿cómo eras? Porque mata a este Alewin A Mario Lalejo No, vale ¿Verdad? Coño, le apoyo No, no Me caso Me caso con Me caso Mata primero Mata primero No, tendré una noche con el Chino Ok Oye, no sé Sí, sí, no Sí Yo no estaba bueno Ya que si nomás la tiene una gay Me la tiene con el Chino Promete Ah, pero Este Entonces te queda casarte Y una noche Te queda Me caso con la Bicomedia Ok Porque la tiene Está con la esposa Muchos años Señor, está Tiene una virtud Muy buena en el matrimonio Tiene dos hijos Claro Sí, está bien Y bueno Y voy a matar a alguien Que amo con locura No, te queda casarte No, ya Se casó con David Y la noche con el Chino Y voy a matar a alguien Que amo con locura Y frenesí Que es Pollito Pero no voy a Porque lo voy a matar ¿Por qué? Yo me loco Que como que el Pollo Me la paso con Pollito Y a Pollito Se le pone encima el jink Y a Pollito Está cargado No Y Pollito me ha dicho Que cuando él está Estoy dando Y dando Y a mí Pollito No me va a fracturar Tú sí me entiendes Lo que te quiero decir Porque yo me imagino Que Pollito Puede ser Porque Pollito Un cuerpo de mujer Sí, aquí lo hemos tenido De mujer así Baina Tú le pones una peluca Y en cuatro Y no se da cuenta a nadie Eso es como una barrica Manubrio Pero cuando Pollito diga Hágame el favor Y se me voltea Me toca a mí Me toca a mí Sí ¿Pollito el tamaño de Pollito? Sí ¿Pollito es morena? Es verdad Es morena Y me saque el muslo No, no, no Muy inteligente Marco No lo voy a venir Y cerramos con No me costó tanto esta Como la anterior No, no Ahora la última Sí Vamos con la última Me toca a mí Tengo miedo Tengo miedo Nunca había jugado esto en televisión La última Bueno En la vida real Lo había jugado Por ahí No lo había jugado En la vida no lo había jugado Vamos, la tercera No grabado Jaime Bailey Daniel Sarkos Y él ve Escobar No, es con una borde bizarra Pero no importa Rueda, fluye con eso Fluye Es bizarro Este no tiene sentido Es algo así como que Vamos a poner personajes No me quieres imaginar De cuál de los dos escribió El conpero Cuando ven porno Venme la vaina Enano mocho con bomberos Con bomberos chingos Con bomberos chingos Se ven vainas así No sé cuál de los dos escribió Con bomberos chingos con enano Es el buscador de porno Jaime Bailey Me dijiste Daniel Sarkos Y él ve Escobar Y él ve Escobar Bueno, me gustaría Daniel Sarkos Porque no tengo ninguna afinidad Sí, tengo demasiada admiración Pero me parece un tipo Con un talento Nivel Dios Conocero Y lo admiro toda mi vida Y lo sigo admirando A pesar de muchas cosas Lo admiraré hasta el día Que yo refiero Me parece bárbaro Un abusador Y un ejemplo De lo que es un venezolano 20 puntos Ok Salimos de Daniel Salimos de Daniel Este Me cae y me ve Y me queda con el otro Y el Escobar Y el Escobar Y el Baracaba Era muy bonito de él No sé Pero el verbo Pero el problema es que Pues que estoy acosando con Jaime Bailey Y entonces estoy tratando de elegir Cuán de los dos equilibrios se me van por ahí Este Yo diabetes Una noche con Jaime Bailey Con aquel nervio Si esto va a ser doy o tú me das No sé cómo será ahí Según lo que él ha dicho Tendría Tiene cargado Tiene cargado Qué nervio Tendría mi noche Tendría mi noche con Jaime Bailey Porque Jaime Bailey Bueno Tú eres un tipo que también Admiro muchísimo Así que bueno No estaría mal Tú me vas a perdonar Pero no es lo mismo Que vaya yo Me vaya a tirar mi noche gay Con un amigo mío Borracho Que no sirve para un coño Que me atira con Jaime Bailey Que es un tipazo Y me caso No, yo también me hubiese casado con él Porque eso es Imagínate tú Ser esposo de Lo Escobar Tú eres el esposo de él Como ser un lord No, total Te da otro Te da un título nobiliario Por favor Alguna vaina muy arrancha Tú ya tienes que ser Tú vas a ser esposo de Lo Escobar Muy bien Muy bien Saliste bien Marco Gracias hermano Gracias por esta entrevista Pero de vaina no es coñetar O la mujer Qué dura Yo lo supe Es nuestro momento favorito Tú sabes que eso Arturo y yo lo escribimos Siempre en el carro Cuando vamos camino a la entrevista Y es nuestro momento favorito De la vida Y la tercera La escriben después De una noche de pasión De por no desenfrenar Los buscadores Gracias Marco Gracias Señores Le recuerdo Señor Marco Todavía podemos descargar Tu película Sí, sí Está Todavía va a estar disponible Un mes Más Este petal La estamos pagando Por favor apoyen La pueden comprar en Marco en web Marco con cámara Marco web punto com Entran ahí El ticket Le mandan a unidad Su correo Y ustedes deciden Cuando la ven Listo Este programa No sabemos Cuando sale al aire Porque no sabemos Cuánto tiempo Nos va a tardar No, pero basta Mira Basta Bueno, yo estoy pagando Todo lo que La deuda que me metí Este sale en un año Basta Gracias Marco Gracias por tu tiempo Sabemos que está full Señores Hasta la semana que viene Les recuerdo darle like Compártanlo Sí, compartan Nos pasen Todas sus cositas A la gente Déjenos comentarios Vamos a estar leyendo comentarios Nosotros necesitamos también pagar nuestras cositas Que Dios los bendiga Hasta la semana que viene Bye 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 Gracias Marquito No papi Gracias Que buenos cuentos Cantidad de material Me avisan para darle Oye Mi amor Oye Es un historiador Quiere que me tiene esa actitud Me encanta conversar Y nadie quiere hablar conmigo Ya sabrán por qué Hablo mucho ¡Gracias! ¡Gracias!